J.R.Blog, ya M.S.E.C.O. M.S.E.C.O. Mantos caletas San Mateo, Pueblo Libre, primo Dilo bonito Ya pa' allá En este palo no te trepas Solo escúchame Es para quien lo mantiene La noche está precisa pa' tajear el mundo No sé si estamos cerca pero vamos en rumbo No me presto pa'l juego, pa'l fantoche, tengo un no rotundo Mora en mis leyes y no alcanza con negocio turbio Yo dije eterno y ser eterno lo cumplo No hay persona que me ponga un punto Lo viví desde el inicio pa' que piso toque puertas Y perderlo por un gusto me parece absurdo Lleno papeles como enfermo, verano o invierno Cada día que paso una enseñanza un gusto en conocernos No me preocupa si es que viene un cerdo Porque todo es pasajero y me cansé de hacerlo Ya no me cuadra la rutina, me salí caleto Cosas que hice antes y ahora no cometo Eso es imposible, para mí son reto Porque lo dudé mil veces pero lo completo La noche algo trama es más temperamental Paseo el callejón pero no es debido el lugar Donde deba dejar el ancla antes de crear Sigo transitando el barrio y sé que ya no es igual Insisto en subirme al cheto, poner la cinta Pasa por los grafos viejos de socios míos Rejas sucias, sonidos fríos, símbolos en el olvido Dejar que pase el tiempo no es el lío El bus frena, la muerte se hizo al lado mío Hablando de amor clandestino, rigor prohibido, ambiguo, calor sanguíneo Entre un fly le pregunté si después de morir aquí había alivio La respuesta fue negativa aunque no fue tan mala Le gustó mi actitud hip hop, no me cortó la cara Me dijo que la cueva es cómoda y que los ampara Pero no hay nada, puñal es puñal y bala es bala La noche está en su trama, le gusta el grafos La noche algo trama y sé que le trama mi rap Acoge a aquel que le da a la calle credibilidad La calle algo trama y es gratis a la final Aquí se, aquí se, aquí se hace y se cocina a la adrenalina La muerte se, aquí 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 se, aquí